Estos dos años largos de legislatura son ya los menos fecundos en cuanto a aprobación de leyes y eso que en el Parlamento no cejan en el empeño, pero ni con las pensiones han podido. Esto es las dos noticias. Comenzamos. Señorías, no tengo palabras. Esto no es el club de la comedia. En el Parlamento todo sigue igual. Bronca, reproches, inestabilidad y mucho, mucho debate. El Congreso funciona esta tarde a todo gas, como cualquier otro día de pleno durante la legislatura, debatiendo y votando propuestas de los grupos. La diferencia es que hoy la utilidad de este trabajo está en cuestión. No está claro de qué sirve aprobar proposiciones de ley a dos semanas exactas de que se disuelvan las cámaras por las elecciones de abril. No da tiempo a tramitar nada de lo que salga ya de estas cortes y más bien da la sensación de que sus señorías han llevado la precampaña al Congreso para retratarse y retratar a sus adversarios ante leyes y cuestiones polémicas. En cuestión de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Entre esas propuestas sin recorrido que hoy se han debatido en el Congreso, estaba una iniciativa del Partido Popular para que se castigue con cárcel, convocar un referéndum ilegal. El debate ha servido una vez más para que los diputados que apoyaron la moción de censura y los que no, se enzarcen en reproches a costa de la Unidad de España y el diálogo. Con la propuesta que no ha prosperado, el Partido Popular quería recuperar la reforma de Aznar de 2003, que condenaba hasta con cinco años de cárcel a los cargos públicos que convoquen referéndums ilegales y que Zapatero derogó en 2005. Otra de las iniciativas, esta del Partido Socialista y que acaba de aprobarse, es la de prohibir la prostitución. Es la mejor manera que encuentran los socialistas de acabar con la trata de mujeres y niñas en España. ¿Qué hacemos con la prostitución? ¿La regulamos? ¿La prohibimos? Es una de las discusiones más antiguas y que más divide al feminismo, también a los políticos. El PSOE es el que ha vuelto a llevar el tema al Congreso. No es posible un país en igualdad mientras convivamos de manera normalizada con violaciones de derechos humanos en las carreteras, los parques, los polígonos y los pisos. Hasta ahora en España la prostitución ha permanecido en un limbo legal, ni prohibida ni permitida, aunque sí está penado el proxenetismo y la trata de mujeres. Pero los socialistas querían ir un paso más allá. Dicen que es imposible desligar esta actividad de la explotación y para erradicarla lo que proponen es prohibir su demanda y legalizar no a las prostitutas, sino al cliente y a los clubes de alterne. El debate se reabrió el pasado verano cuando la Dirección General de Trabajo permitió la creación del primer sindicato de trabajadoras sexuales, al parecer sin que la ministra lo supiese. Sinceramente lo voy a decir, me han colado un gol por la escuadra. Un gol que el gobierno intentó anular después recurriendo la creación del sindicato, algo que no gustó nada a sus trabajadoras, que piden derechos para las mujeres que se prostituyen libremente. Según las estadísticas, apenas el 5%. ¿Por qué no vamos a poder tener un contrato y unos derechos laborales hechos a nuestra medida que los podamos pedir desde nosotras mismas? Garantías como las que tienen las prostitutas en Holanda, Dinamarca o Alemania, donde cotizan y pueden cobrar el paro, aunque la legalización no se ha traducido en menos explotación. El 90% de las mujeres que trabajan en burdeles legales han llegado allí mediante la trata de personas. Frente a ellos, los abolicionistas, con Suecia a la cabeza, el primer país que prohibió la prostitución en 1999. Pagar por sexo está penado allí hasta con un año de cárcel. Veinte años después, según el gobierno sueco, el número de clientes ha bajado del 14 al 8% de la población. En España, uno de cada tres hombres admite pagar habitualmente por tener sexo. Otro de los asuntos que quedan sin arreglar en esta legislatura es el de las pensiones. El pacto de Toledo cierra sin acuerdo después de más de dos años negociando y cuando, según los grupos, estaban a punto de lograr el consenso, se han roto las negociaciones. Habían apretado el acelerador para acordar unas recomendaciones que llevará el pleno la próxima semana, el último de la legislatura. Unidos Podemos ha enmendado ese preacuerdo y ni ellos ni el Partido Popular han querido convocar más reuniones antes de la disolución de las Cortes. Creen que corresponderá ya a otro Congreso el alcanzar un acuerdo. Mientras, en Bilbao, los pensionistas han recogido firmas para pedir la revalorización de las pensiones con el IPC y que se blinden en la Constitución. Y también empieza el acelerador el juez del procés, Marchena, ha citado a Rajoy y demás testigos políticos de peso la semana que viene. Así ya no coincidirán con la campaña electoral. Hoy se ha celebrado la cuarta sesión del juicio con la declaración de dos acusados más, los ex conselleres Turuy y Romeva. Los dos han afirmado que la declaración de independencia fue meramente política. Fue el primero en hablar de preso político ante el juez instructor Pablo Llarena. Consejero de Presidencia, hombre fuerte de Puigdemont, Jordi Turuy estuvo a las puertas de convertirse en presidente, pero ingresó en prisión provisional antes de ser investido. Las acusaciones le atribuyen la organización de la publicidad del 1 de octubre y la logística de la votación, que él ha negado. A diferencia de Oriol Junqueras, ha contestado a todas las partes menos a la acusación popular de Vox. Ante la Fiscalía, ha defendido que nunca ocultaron cuáles eran sus objetivos políticos. Nosotros éramos junts por sí, por sí a la independencia. Juntos para el sí, por el sí. No juntos porque sí. Defiende que buscaron una salida política a una reivindicación de la sociedad catalana. Los ciudadanos de Cataluña no son ovejas. No son gente que está militarizada y que se dice aquí, allí. No. El movimiento independentista de Cataluña va de abajo hacia arriba. Y en eso ha insistido, como ya hizo Forn, que la declaración de independencia fue política y que el camino hasta ella fue pacífico y democrático. Como decía Machado, antes de dialogar hay que escuchar. No se nos ha querido ni escuchar. Según Turuy, intentaron hasta el final cumplir con la legalidad a través del diálogo. Pero como le ha recordado el fiscal, finalmente optaron por celebrar de manera unilateral un referéndum no pactado y declarado ilegal. Eso sí, al igual que Junqueras, ha negado que se usara dinero público. No se gastó ni un euro en el referéndum. Después le ha tocado el turno a Raúl Rumeva, ex conseller de Exteriores que afronta 16 años de cárcel por liderar supuestamente la campaña internacional por la independencia. Como Junqueras, con quien comparte defensa, solo ha respondido a su abogado y ha dicho que se considera preso político, demócrata y europeísta. Y ha lanzado este dardo a Vox. Quienes defendemos hoy estos valores tan importantes, nos encontramos en el banquillo de los acusados. Y en cambio, aquellos que amenazan de forma ostensible dichos valores y dicha Europa de los derechos y las libertades, se sientan hoy en el estrado entre las acusaciones. Niega que hubiera violencia. Las únicas armas que ha habido han sido las de la Guardia Civil. Y asegura que era federalista hasta 2010, con la sentencia del Estatuto. Y que generó que mucha gente, entre ellos quien les habla, tuviéramos la sensación de que allí se había roto algo muy serio. Del pacto constitucional del año 78. Esta semana terminarán las declaraciones de los acusados y el martes que viene empezarán las de los testigos políticos. Entre ellos, Mariano Rajoy, Soraya Saez de Santa María y Artur Mas. Pues mi hija la querían obligar a meterse a esto de las pandillas. Todo lo de las pandillas, si era la 13, MS-13, tenían que meterse y violarla, 13 miembros de la pandilla. Si era de las 18, era 18. Y nada, tuve que mandarla a la bandera sola aquí a España. Aquí no queremos maricones. Aquí los maricones están prohibidos. Si no te vas, te vamos a ir a pelar el río. Hace paso me empujaron. Y lo que me empujaron, pues yo caí rodando hacia la misma. De esas maras huyen cientos de personas que acaban a las puertas de Estados Unidos. Si ya era complicado cruzar al otro lado de la frontera, ahora lo será más. Parece que después de dos años sin construir ni un centímetro del famoso muro, Trump ha conseguido una forma de financiarlo ante la negativa de demócratas y republicanos. El viernes, el presidente declaró el estado de emergencia en el país. Y así no necesita la aprobación del Congreso. Directamente accede a miles de millones de dólares. Pero esta triquiñuela le ha costado que 16 estados le declaren la guerra en los tribunales. Ayer, mientras se celebraba el Día del Presidente en honor a George Washington, aprovecharon los 16 gobernadores, todos demócratas menos Maryland, para acusar a Trump de desviar dinero público para salirse con la suya. Añaden que es una maniobra ilegal e inconstitucional, porque interfiere directamente en la división de poderes. Las protestas contra el muro y la maniobra del presidente para financiarlo se han sucedido por todo el país. Desde Los Ángeles a Nueva York. Esto ha hecho que incluso los republicanos se planteen si ese dinero podría destinarse a causas más importantes. Desde el 11-S no se declaraba la emergencia nacional en Estados Unidos. Ahora Trump pretende reunir los 6.600 millones para construir su muro, para impedir que, según él, les invadan los criminales diariamente. Pero los datos no indican lo mismo. En 2018 descendió la entrada de delincuentes en Estados Unidos en un 76%. Y el número de inmigrantes indocumentados está en su nivel más bajo desde 2004. No hay escapatoria. Nos violan a todas. Con esta frase, que desde luego pone los pelos de punta, pronunciada con total resignación, se resume la situación en la que viven las mujeres de Sudán del Sur. La guerra civil sursudanesa remite muy lentamente, desde que en septiembre las partes en conflicto firmaran un acuerdo de paz. Desde entonces, los ataques contraciviles se han reducido notablemente en el país, pero la violencia sexual se ha disparado. La ONU denuncia decenas de violaciones, el 90% cometidas en grupo y durante varias horas por los grupos armados. Una violencia sexual que se comete con total impunidad y que se ha normalizado en Sudán del Sur. Entre las víctimas hay niñas desde los 8 años e incluso mujeres en avanzado estado de gestación. Cachemira tiene todos los ingredientes para ser un polvorín. Es una región de mayoría musulmana que pertenece casi en su totalidad a la India, de mayoría hindú. Pakistán controla un tercio de la región. Ambas potencias se la disputan desde hace 70 años y desde hace 30 también los cachemires que piden la independencia. El jueves un coche bomba contra un convoy de la policía india mató a más de 40 agentes y el atentado ha reavivado el conflicto. El grupo islamista Jem, con base en Pakistán, lo ha reivindicado y la India no ha dudado en señalar directamente a Islamabad. El ministro de Interior indio ha asegurado que vengarán el atentado. Desde Pakistán niegan su participación, llaman al diálogo pero no se amedrentan ante un posible ataque de Nueva Delhi. El ataque suicida ha provocado en la India una ola de odio contra pakistaníes e indios musulmanes. Las autoridades indias han decretado un toque de queda indefinido en la capital de Cachemira y han cortado el acceso a Internet. Cientos de cachemires se han echado a las calles contra el gobierno central y el primer ministro indio, Narendra Modi, lejos de apaciguar los ánimos, ha dado luz verde al ejército para que responda. Desde el jueves los enfrentamientos en Cachemira dejan nueve muertos. Tanto India como Pakistán tienen armas nucleares. Inquieta que lo que ahora es un fuego cruzado de acusaciones entre ambas potencias pueda degenerar y acaben pulsando el botón rojo. Tanto India como Pakistán, Narendra Modi, lejos de apaciguar los ánimos, una isla del Mediterráneo se llena de refugiados, víctimas de la guerra y también de militares que los vigilan. La guerra podría ser la de Siria y la isla Lesbos. Es la revisión actual con la que el Teatro Real ha querido recrear y domineo rey de Creta. La obra que Mozart compuso para hablar de las luchas homéricas sirve ahora como metáfora de cómo afrontar el futuro después de una guerra. Una declaración antivelicista que quiere llevar un mensaje de esperanza enfrentando dos ideologías opuestas, la guerra frente a la paz y el perdón. En Marruecos, la ciudad de Casablanca ha tenido estos días acento español. Allí se ha celebrado durante diez días la Feria Internacional del Libro, que cumple 25 ediciones, y España ha sido la invitada de honor. Conferencias, exhibiciones, música que han acercado la lengua y la cultura españolas a los marroquíes, con especial hincapié en el papel de los traductores y de los escritores infantiles. En Casablanca, estos días, la llamada a la oración recitada en árabe desde uno de los minaretes más altos del mundo se mezclaba con este otro sonido. Había una vez un pollito... Boquiabiertos y sin pestañear, estos pequeños marroquíes aprenden español a través de cuentos recitados. Nuestro país ha sido invitado de honor en este Salón del Libro y el Instituto Cervantes de Casablanca ha tenido esta iniciativa para unos 400 chavales que aprenden español. 700 libros, varias exposiciones fotográficas, talleres dedicados a los traductores en ambas lenguas y un homenaje a Juan Goytisolo han sido algunas de las actividades de este viaje de las lenguas, como se ha llamado al programa del Están Español. La diferencia es que aquí jamás ha sido una lengua impuesta. El español es una lengua más en Marruecos. La cercanía geográfica y los años de protectorado español influyeron mucho, sobre todo en el norte de Marruecos, para la difusión de nuestro idioma. De hecho, el Instituto Cervantes mantiene una de sus mayores redes en este país, con seis centros. Marruecos ha sido un poco de atención muy importante y tenemos que trabajar en los viajes de ida y vuelta para que la literatura marroquí tenga también una presencia activa en España. Pero no solo ha sonado el español en Casablanca, también se han mostrado algunas obras de artistas como Miró, Tapies o Chillida, entre otros, en la exposición titulada Desde la Intimidad. Y para demostrar la cercanía que siempre ha existido entre las dos culturas, la marroquí y la española, este concierto flamenco a cargo de la cantaora gaditana, Laura Vital y la guitarra de Eduardo Rebollar y estos toques marroquíes. Es la obra de caligrafía más grande de Europa, mide casi 2.000 metros cuadrados y está en la azotea del Museo Zapadores de Madrid. Masaaki y Hasegaba estudió finanzas y comunicación, después quiso profundizar en su creatividad para demostrar que todos podemos hacerlo. Ya tiene su propio estilo, algunos lo llaman caligrafity. ¿Te acuerdas cuando fue la última vez? Tú usaste más que 15 minutos para solo imaginar. Siempre alguien o algo te dice, tienes que hacer esto, hacer esto, hacer esto. Quizás móvil, quizás internet, quizás trabajo, quizás estudio y tal. Pero casi nunca usamos tiempo solo para imaginar. Sus obras, la mayoría sobre cristal, ventanas, son una mezcla de letras en inglés, tibetano, japonés, incomprensibles a propósito porque los idiomas nos ayudan a comunicarnos, pero también crean obstáculos entre las personas. Tenemos tecnologías para conectarnos, ¿no? Móvil, internet y tal. Pero el mundo está lleno de las fronteras, lleno de los conflictos, aunque tenemos tecnologías. Así que arte puede ser un catalizador de conectar a la gente más allá de las fronteras porque arte no te requiere la comprensión lingüística. Círculos plagados de letras que representan el mundo real en el que la asignatura pendiente sigue siendo entendernos a pesar de las diferencias. Aceptar a la gente muy diferente a ti. Y para entenderlo necesitamos algo más humanista, ¿no? Número, sí, te enseña muchas cosas, pero entender humanidad creo que arte puede ser una herramienta, un catalizador muy potente. La dos noticias ya tiene su propio caligrafity, letras adulteradas para sentir en vez de leer, para conectar culturas sin que importe el idioma, la religión, el género, la generación o la nacionalidad de cada uno de nosotros. Letras sin fronteras. Decía que la elegancia es una actitud. Karl Lagerfeld, el kaiser de la moda, como se le apodaba, fatigido hoy a los 85 años. Trabajador incansable, salvó a la casa Chanel de la ruina en los años 80 y la convirtió de nuevo en símbolo de elegancia. Reinventó los desfiles y los convirtió en grandes espectáculos. Y llevó su creatividad al mundo de la música. Suyos son los atuendos de algunas de las giras de estrellas, como por ejemplo de Madonna. A veces polémico, como sus opiniones en contra del sobrepeso femenino. Y siempre consciente de la importancia de su marca, tanto que creó la suya propia, hoy tan inconfundible, lentes oscuros, mitones, peinado compadur y luz monocromático. Imagen que ha sido estampada en cientos de objetos, volviéndose todo un icono pop. Detrás deja un largo delegado difícil de sustituir. Berenice Abbott es una de las fotógrafas más importantes del siglo XX. Su obra supone un cambio absoluto de paradigma, rompe con la fotografía artística e introduce la fotografía documental. Durante los años 20 y 30 enlazó los círculos culturales de París y Nueva York, retratando a los intelectuales franceses y la nueva arquitectura estadounidense. Ella de hecho quería ser siempre una documentalista. No quería que su obra fuera bella, no quería que su obra fuera artística, aunque yo creo que no lo conseguía, porque realmente su obra es los planos, los picados, los contrapicados, que tiene su obra muy fílmica, por otra parte, creo que muestran que además tenía un ojo mucho más que de documentalista también, de fotógrafa creativa, por llamarla de alguna manera. El modo en que Abbott plantea sus retratos es muy particular, porque por una parte son retratos clásicos, pero por otra trabaja los retratos en serie. Fotografías de intelectuales con gran presencia de mujeres. Siempre me recuerda un poco a Andy Warhol, de alguna manera. Trabaja como en la serialidad, una serialidad que no lo es, y luego está retratando a toda esa sociedad en su momento absolutamente andrógina, absolutamente mezclada, de gente súper sofisticada, tiene afrodescendientes entre sus retratados, que realmente está hablando de un ojo muy moderno también desde ese punto de vista. No solamente cómo retratar, sino a quién retratar. La ciudad de Nueva York, como influjo en su obra, fue crucial para Abbott. La libertad que representa a la Gran Manzana y todos los personajes que capturó con su cámara. El cielo al suelo, diría yo, que retrata Nueva York, ¿no? Desde los grandes rascacielos hasta los sin techo, que están en la calle, tirados, durmiendo. Ese es el Nueva York de Abbott. Y nos devuelve un Nueva York que, por una parte, es muy novedoso, porque es un Nueva York casi como de cine negro y al mismo tiempo es un Nueva York que todos reconocemos cuando vamos a Nueva York. El recorrido de la exposición se cierra con su etapa dedicada a la ciencia, fotografías de experimentos y fenómenos científicos en los que Abbott empezó a trabajar a finales de los 50. En 1983 se convierte en la primera fotógrafa admitida en la Academia Americana de las Artes y las Letras. Estamos viendo y escuchando a Valir al nuevo proyecto de Juan Zanza, guitarrista del grupo La Raíz. Tras el parón de su banda, el músico ha lanzado un proyecto personal con el que quiere experimentar y conseguir un sonido original y propio. Así funciona el rock con el pop y le añade pinceladas de rap que se apoyan en sintetizadores electrónicos. Guerra Fría es su single presentación. Bueno, pues sabemos que muchos sois amantes del jazz y nos lo habíais pedido. El saxofonista Iñaki Arakinstein es uno de esos músicos curtidos en el jazz que continuamente experimenta y busca nuevas sonoridades. En su nuevo trabajo, El Cuarto nos propone un viaje en el que conviven las influencias de música brasileña, del latín funk o como el tema que hoy nos presentan Barbarias de Toledo, el flamenco. Con esa mezcla entre jazz y bulerías, nos vamos después a las recomendaciones literarias de Página 2. Leed, reflexionad y hasta mañana. Adiós. Leed, reflexionad y hasta mañana. 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 Leed, reflexionad y hasta mañana.